Vuelve a suceder, vuelve a ser verdad Otra historia cruel donde hay maldad Y hoy estuve allí y logré salir Hoy te toca a ti, apóyate en mí Y cuando nuestra guerra acabe No podrán el nube en el aire Que aunque ahora duela Ya me tienes aquí, volverás a reír Vengo a quedarme No es el final Lo que se volvió gris, lo que tengo infeliz Hoy va a marcharse De todos los lugares donde yo me perdí No hay ninguno del que no pudiera salir Me vuelvo a oler Me vuelvo a gritar Ya sabe muy bien cómo lastimar Calma, vuelve a mí y sácame de aquí Que ya lo aprendí, él será mi fin El fuego con alcohol siempre arde Siento que me quedo sin aire No, que aunque ahora duela Ya me tienes aquí, volverás a reír Vengo a quedarme No es el final Lo que se volvió gris, lo que tengo infeliz Hoy va a marcharse De todos los lugares donde yo me perdí No hay ninguno del que no pudiera salir No hay ninguno del que no pudiera salir Ah... Ah... Ah...